Hola amigos, buenas tardes. He estado un tiempo sin meter vídeos porque la verdad es que esta semana pasada, bueno, tuve un amago de infarto, lo pasé mal y he tenido que estar unos días recuperándome. Pero bueno, ya estamos arreglados. Mirad, os voy a dar una vueltecita por el huerto para que veáis cómo va. ¿Veis? Ahí al fondo. Vamos a acercarnos un poco más. Estos son judiones. Ahora mismo las plantas ya están por encima de las cañas y ya han empezado a bajar otra vez. Tendrán una longitud de unos 4 a 5 metros. Ahí dentro tenemos, dentro de los judiones, el maíz gigante, el maíz al girasol. Esa planta ya tiene un metro y medio. Los ajos ya están prácticamente de coger. Esto es una planta de melón. Estas son de las gigantes. Tengo dos plantas. Me llevan mal a marcha. Y estas las sandías. Las sandías. Vamos a ver, en esto de las hortalizas gigantes me he dado cuenta de que todos los años de experiencia que tenía cultivando huertos, que son bastantes, digamos que me sirven como base. Pero esto es otra historia, el tema de cultivar hortalizas gigantes. Hay que prepararse mucho más. Las plantas, pues bueno, no van mal. Pronto empezaré a polinizar a mano. Pero mi mentor en este tema de la hortalizas gigantes, que es el americano James White, si veis las plantas que tiene, cada planta puede ser perfectamente de unos 40 metros cuadrados. Pero bueno, viviendo y aprendiendo. Algo sacaremos. Estos son los colirrábanos. Llevan bastante buena pinta. Yo creo que este, si recordáis del último vídeo que se me abrió, bueno, parece que ha cicatrizado. Yo creo que eso estará ya sobre los 3 kilos. Las cebollas. Estas son cebollas rojas. Estas son cebollas gigantes. La verdad es que, bueno, hay de todo. Esto, como las cebollas, como las estoy regando a algunas personas, me he dado cuenta de que todas las plantas que están pegadas a las personas, claro, como es donde más agua estamos depositando en el suelo, van muchísimo más adelantadas que las que están en las orillas. El año que viene, goteo a las cebollas. Se ven algunos ejemplares bastante buenos. Esa cebolla andará ya sobre los 700-800 gramos. Está todavía muy lejos de ser una gigante, pero bueno, la planta es que está aún muy tierna. Esto no lleva ahora mismo ninguna traza de que se vaya a acabar el ciclo de cultivo de esta planta. La espiral. La espiral lo que me he dado cuenta es el sustrato. Al cultivar únicamente en compost, que es un sustrato cojonudo, esto necesita mucha agua, mucha agua, mucha agua, porque aunque la mantiene abajo la humedad, por la parte de arriba hasta la mitad se seca enseguida. ¿Solución? Bueno, pues el año que viene, un buen acolchado. Pero fijaros cómo está la tierra. Esta mañana le he aprendido un buen riego y ahora, bueno, ahora parece que la humedad la ha retenido bastante bien. Lo que sí me doy cuenta, cuando escargo aquí en las pirales, es la cantidad de lombrices que salen. Muchas, 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 ¿ves? Mirad, muchas. Hay zonas que me quedo alucinado. Hay zonas que a lo mejor cojo un puñado de tierra y salen en un puñado 15 o 20 lombrices. Los pimientos rojos, eh, ya han echado sus flores, ya se empiezan a ver algunos pimientos. Las plantas van bastante bien, se ven sanas, con fuerzas. La verdad es que estamos ahora mismo a finales de junio, primero de julio. Y bueno, no le podemos pedir al huerto que sea tampoco muchísimo más grande. Tened en cuenta que aquí en Almanza hiela hasta mediados de abril, ¿sabéis? Entonces, como hasta mayo yo no empiezo a plantar, estas plantas llevan aquí puestas entre un mes y medio y dos, según cuáles. Estas son las tomateras. Ya se van viendo sus buenos racimos de tomate. Ya se van viendo sus buenos racimos de tomate. Las judías. Esta variedad. Bueno, ya han llegado a algunas casas arriba de las cañas. Estaban más retrasadas. En cambio estas, ya han hecho lo que se llama una pantalla. Ya no vemos prácticamente las cuerdas. Ellas son todos judías. Estas son las berenjenas. Ya han echado la flor. Ya hay algunas berenjenas cuadras. En este caso son unas cerratas de berenjena blanca. Al otro lado están los pimientos dulces. ¿Eh? Como los pimientos de freír. Y aquí los tomates de pera. Yo si os dais cuenta, practico la poda en las tomateras. Les dejo un único tallo, que es el tallo principal. Y todos los que salen, todos los que salen secundarios, se los quito. Se los quito. ¿Eh? Y la planta va creciendo. Esta planta tendrá un metro. Las plantas llegan hasta los dos metros. Cuando llegan arriba del todo las podo. Para que se concentre la planta y las fuerzas en cuajar bien los frutos. En madurarlos. Y bueno. Vamos a ver si siguen pasando los días. Mantenemos esto. Y empezamos a ver frutos ya gigantes. Por lo menos algunos. Venga, colegas.